qué tal cómo están amigos de este su canal el salvador en el campo que bien saludarles y hay que bueno como han estado ahí comentando los vídeos anteriores y así cada vez nos dan más información de la que podemos hablar por acá verdad y estábamos platicando sobre que alguien nos escribía y nos decía que en guatemala tenían muy buena muy buena genética o que habían fincas ganaderías con muy buena genética lechera de la especialidad de lechera de la raza guir y preguntamos si conocían algunas y si ya nos han estado comentando por ejemplo el amigo maynor morales nos dice algo así lo voy a leer nos sentimos orgullosos como guatemaltecos que hay finqueros que trabajan con muy buena genética guir brasileña en guatemala hay una finca que se llama moca las pampas que se encuentra en la nueva concepción escuincla es para haberlo dicho bien verdad siempre digo eso porque a veces lo digo sin el acento correspondiente pero bien ahí ustedes mismos me corrigen y el amigo maynor morales le agradecemos las hay la información que nos ha dado y también agradecemos los que nos han estado felicitando por los vídeos el amigo salvador flores por ejemplo que si nos dice que cuando subamos alguno que están bonitos y todo pero que siempre pongamos ahí los precios cuando se pueda y vamos a tratar de hacerlo vamos a contestar a maú y del reyes maú y del reyes sobre la información de los embriones que se están colocando a 900 dólares está preguntando si pueden ir a honduras esa consulta se lo hicimos hace unos días a don agustín y nos dijo que por el momento el proyecto está solo en el salvador que sea futuro están pensando poder ir a a honduras nicaragua y guatemala así es que mientras tanto ahorita solo en el salvador pero pendientes para más adelante porque cuando cambie eso lo vamos a informar en su debido momento saludos al amigo luis molina que pregunta por jersey vamos a ver aquí tenemos a richard torres desde houston saludos a richard torres aquí otro amigo que habla de guatemala guilmar bonilla dice respecto a lo que comentó el amigo de vacas guir en guatemala daniel zúniga muy buena ganadería guir trabaja con genética brasileña muy bien así es que ahí tenemos verdad gracias por los vídeos que ustedes han han comentado decirles que incluso subimos vídeos pequeños en la modalidad short verdad ahí que nos permite subir vídeos de menos de un minuto 30 segundos y ahí también pueden ver algún material que hemos subido incluso recientemente nos comentaron dos sobre hasta uno de gallinas que hemos subido no es muy común que lo hagamos pero si también ahí están hasta de los perritos pastor alemán verdad amigo josé lara ya le voy a contestar ahí debidamente y ahí donde vamos también hemos incluso grabado de terrenos de que se venden algunos terrenos para los que a veces andan buscando para potrero y esto si lo hemos hecho tanto acá en el salvador como en honduras también muy bien y así es que gracias a quien nos escribió cintia ya la héctor y muchos ahí que nos han estado escribiendo déjenme ver vamos a ver si me voy aquí vídeo por vídeo y los que nos están muy bien fíjense que aquí hay otras preguntas bien interesantes sobre todo para los que están interesados en lo que son los embriones y específicamente es cuando estamos hablando de las vacas receptoras y la pregunta está interesante es tiene una vaca que estar en celo para hacer receptora de embrión muy buena pregunta la vamos a hacer llegar pero si me quieren adelantar algo ustedes que han trabajado con eso pues díganos ahí en la caja de comentarios y le daremos lectura en un futuro vídeo y también jaime ramos que dice que si tiene una o dos vacas o novillas que están ya para el trabajo si es necesario que sean de raza pura las novillas no sé si se refiere a que sean las las receptoras en este caso no la respuesta a esta pregunta si esa es perdón hay amigos yaime ramos y si no lo explico bien o si no lo entiendo bien lo que usted me escribe si las receptoras tienen que ser puras la respuesta es no las receptoras no tienen por qué ser puras y tienen que estar bien cuidadas y quizá ese detalle se lo vamos a agregar más adelante a la explicación sobre si tienen que estar en celo y un amigo sobre eso nos dice pero cómo es eso 900 por qué o sea uno pone las receptoras y de qué vacas son los embriones ah muy bien cuestionando eso verdad pues también vamos a mencionarlo en este caso amigo no sé si esto responde a su pregunta no es que se esté cobrando en sí por el trabajo igual en todas las las no sé si usted ha tenido la oportunidad de hacer ese trabajo como tradicionalmente se hace aunque usted ponga las receptoras por por ejemplo por dos vacas no le van a cobrar 900 dólares le van a cobrar mucho más y sin garantía de que realmente vayan a quedar preñadas la novedad en el caso de un agustín es que igual usted pone las receptoras no le va a cobrar el trabajo de poner los embriones sino que cuando ya esté confirmado que la vaca está preñada y ahí está eso sería no sé si esto responde a su pregunta porque si su cuestionamiento es por qué se cobra 900 y es uno el que pone las receptoras yo entiendo que siempre es así verdad que los dueños de las ganaderías ponen las receptoras las ganaderías que trabajan así pues o se les pide que comprar embriones pero porque ellos los han creado incluso tienen precios más elevados así que es una buena manera de hacerlo también pero gracias ahí por el cuestionamiento y si fue ese a lo que yo respondí pues espero que le haya satisfecho la respuesta y si no pues la disculpa del caso y si un amigo de nicaragua dice que le gustaría que ese servicio llegara por allá le vamos a hacer saber a don agustín que nos han preguntado de estos países para que quizás lo más pronto posible ya se puede extender verdad honduras y nicaragua y aquí dice el amigo si salen puras las crías pues quiere también se interesa en el servicio claro aunque la y esto aunque la vaca de receptora no sea pura pero la el embrión si se garantiza y quizás mencionar que aunque el don agustín dice que va a trabajar con la línea guir pero si él ve que le están pidiendo por ejemplo girolando plus pues también se va a poder hacer eso y claro verdad aquí alguien ya hablando sobre cosas que de hecho ustedes tienen derecho a saberlo aquí un amigo nos pregunta claro que en un vídeo no damos toda esa información pero ustedes pueden saberlo directamente preguntando con don agustín dice quieren saber qué doctor anda poniendo los embriones de dónde son los embriones y de colombia de brasil y dónde están lavando las vacas muy bien todo eso usted tiene todo el derecho de saberlo puede preguntarlo si es posible y nosotros llegamos a tener la información lo vamos a decir y si no pues ahí está siempre la línea de don agustín para que pueda llamarlo muy bien entonces ya se me está acabando el tiempo lo voy a dejar hasta aquí luego seguiré con más cosas que ustedes han comentado y gracias por su apoyo nos vamos a seguir viendo en otros vídeos de su canal el salvador en el campo hasta la próxima